Fue el periodismo, ese ejercicio indiscreto que consiste en hurgar por detrás de la supuesta realidad el que me arrancó del lugar delicioso al que llamamos el propio ombligo. Me despertó la curiosidad por las vidas ajenas y me convirtió en biógrafa y en novelista. Ha llegado el momento de abrir la caja, la gran caja donde están agolpados, sin ton ni son, una buena cantidad de mis artículos periodísticos. Levanto con resquemol la tapa de esta especie de caja de Pandora, es un vórtice, es el túnel del tiempo y me dejo llevarnos sin cierta euforia por los escenarios entremezclados y hechos de sorpresas. Había hecho más bien entrevistas a poetas y a pintores y a partir de determinado momento en Francia empecé a interesarme por la política y me convertí una de mis dos cabezas, y la otra quedó, pero una de mis dos cabezas me impulsó a interesarme en forma más sobria y concentrada en los problemas políticos y sociales de la Argentina y del mundo. Yo aprendí el periodismo en la calle, entrevistando, saliendo, yendo, viniendo, no había, si había escuela de periodismo yo nunca me enteré en esa época, pero fue muy emocionante, entonces tengo notas de todo color y laya, entrevistas a la gente más inaudita. De hecho me sorprendió cuando vi algunas que no me acordaba haber entrevistado, algunos de estos personajes, el caradagiano, el Nicolino Locho, el boxeador.